Enrique Guzmán declara que Frida Sofía ya está muerta para él y para Alejandra Guzmán Bienvenidos a Antenacio del resumen de espectáculo Los Chismes de las últimas horas a través de Antena San Luis Ya habíamos dejado, olvidado un poquito el tema de Frida Sofía, de Alejandra Guzmán Y de Enrique Guzmán, todo este drama que se suscitó después de que Frida Sofía Confesara que Enrique Guzmán abusó de ella cuando tenía 5 años Pues ahora Enrique Guzmán en su desesperación por limpiar su imagen de una entrevista ventaneando En donde aseguró que Frida Sofía ya está muerta para él y para Alejandra Guzmán Aquí les cuento toda la información El conflicto entre Enrique Guzmán y Frida Sofía continúa Y ahora el rockero asegura que su nieta está muerta tanto para él como para su hija La también cantante Alejandra Guzmán Recordemos que Frida declaró que el vocalista de los Team Tops Le había realizado tocamientos inapropiados cuando ella tenía 5 años de edad Ante esto, el también actor ha salido en su defensa en medios de comunicación En un inicio Enrique Guzmán dio una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando Donde en medio de las lágrimas aseguró que sería incapaz de tocar inapropiadamente a su nieta Ahora el artista brindó otro testimonio a la misma emisión de TV Azteca Donde afirma que su nieta ya no existe para él ni para su hija Para mí ella terminó de vivir y para su mamá también Sentenció Guzmán Cuestionó que su relación con Frida se haya roto A pesar de que su nieta lo señaló como el mejor abuelo Explicó que para él hubo una fractura en su trato Después de que se negara a incluirla en un disco de duetos que grabaría Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí Porque hasta entonces yo era el abuelo El que la ayudaba, el que la apoyaba, el que la protegía Dijo Enrique El cantante enfatizó que teme por su integridad física A tal nivel que actualmente no sale de su casa Si no es acompañado por guardaespaldas armados Agregó que es posible que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía Intente tomar acciones en su contra Si hay peligro No sé, Pablo es Pablo Y es capaz de, creyéndole a la niña De agredirme Lógicamente o no, depende Pero mientras tanto La casa está excesivamente vigilada Tengo gente que me cuida y no salgo a la calle Si no voy con gente armada Concluyó el cantante Pues este es un nuevo capítulo de la novela de la historia Del drama de Frida Sofía De Alejandra Guzmán y de su padre Él dice que Frida Sofía ya no existe para ellos Alejandra Guzmán también la sacó del testamento Aseguran que a Frida Sofía ya solo le va a tocar un 10% aproximado De la fortuna y de la herencia de Alejandra Guzmán Lo cierto es que Frida Sofía asegura que a ella no le importa el dinero De su familia ni la herencia Ya se quitó los apellidos Pinal Guzmán ahora usa los de su papá Pablo Moctezuma Ahora es Frida Moctezuma Y esta historia parece que no va a acabar Enrique Guzmán ya la contrademandó Así que vamos a ver en qué termina esta historia Que parece que nos va a dar todavía de qué hablar Yo los espero el próximo martes por la noche A través de las redes sociales de Antena San Luis Con más información, más chisme del mundo de los espectáculos Adiós